Bueno, pues resulta que la receta que nos mandó Jorge, el hermano de Regis, que es chef, pues teníamos muchas dudas y de repente yo empecé a leer y dice, cocinar la carne molida con la salchicha y el no sé qué durante hora y media, yo, ¿hora y media? Regina, mejor ven mañana. ¿Qué onda mis capullitos? Pues ya es martes de Sin Filtros nuevamente y la verdad es que vi que les gustó tanto este video de Cocina con Regina que me decidí a sacar la segunda parte de lo que pasó detrás de, mientras se supone que cocinábamos. Y además, ¡ay, Mariana! Se me olvidó poner la receta, ¡qué bárbaro! Yo diciéndoles que hagan lasaña en Navidad y no les pongo la receta. Solita, solita me voy a poner la soga al cuello enseñándoles este video. Ya estamos asando por parte de ella sus verduras, bueno, portobelo, ¿esto qué es? Verenina. Me choca. Por ahí hay calabazas y yo voy a empezar a hacer mi carne molida. El tomate entero y la salsa de tomate, 25 minutos. El tomate entero te refieres a la lata. Tomate entero pelado. Ok. Condimento italiano, sal, pimienta. ¿Albaca la pediste? Tenemos, tenemos, tenemos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Esto qué es? Esto es perejil, ¿no? ¡Ah, qué horror! Es como la forma de la hoja, ¿no? Es para hacerte una limpia, rejil. Si no tiene rabo, ¿qué es, mami? Perejil. Soy un perejil. Somos. Somos un perejil. Somos perejiles. ¿Quién es cilantro aquí? Como rabo, ma, ¿qué te refieres con rabo? ¿Esto? Raíz. Yo nada más así los conozco. Si tienen la raíz, es cilantro, ¿no? Pues esto tiene raíz. No, no, aquí colgando. Ah. Ah. Gran dato. Porque el olor, pues la verdad es que huele como a bolsa de plástico. A ver, entonces, ¿ya me colgó, Jorge? ¿Ya me colgó? ¿Me colgaste? Sí. Sí me colgó. Madre. Ok. ¿Ya te saliste? A ver, la carnita molida. Mi chef personal me está dando indicaciones. Señora Letizia. ¿Cómo es primero? ¿Qué, mi amor? Aquí está la pluma. Aquí está. Ay, no, ya va a rayar mi sillón. Ay, mi amor, ¿dónde las encontraste? Ah, en el pizarrón. A ver, pizarrón. Ay, muy bien, mi amor. Ay, qué bonito. Pintas. Oye, cuéntales qué te pasó en la nariz. Diles, ¿me pegué? Bye. ¿Me espero mucho? Un poquito. Ya casi. Y esto tiene que soltar juguito. Asegúntale me faltan los ingredientes, así que voy a ver qué me falta. ¿Solo son cuatro? Sí. Y lo voy a tapar. No, pues no. No, pues no. Tapar de la nariz. ¿No? No. Así. ¿Así? ¿Así? Sí, así. Creo que me hacen falta algún tipo de sartenes. Sí. La receta dice que una hora y media, pero yo creo que le voy a subir el fuego en algún momento, este, para que en lugar de una hora y media sean 20, 30 minutitos. Ah, ya vio las esferas grandes, Dios mío. ¿Quieres una? Sí. Me la va a destruir Lo bueno es que compré puras de plástico Si tienen niños, compren esferas de plástico Lo mejor que pueden hacer ¡Ay, mi amor! Pero... A ver, ¿cuál quieres? ¿La colgamos en el árbol? No ¿No? ¿Qué le vas a hacer? ¿Eh? Eso, mi amor, a ver, te ayudo ¿Qué pasó? ¡Ay! Sí, la esfera ya se las va a robar ¡Guau! ¿Te ayudo? ¡Ay! Te lo dije ¡Letty me está regañando! Bueno, ¿qué hago? ¿La pico o la...? No, hay que sacarla y cortarle el pellejo Pues la saco, a ver, présteme una tablita ¡Ay! ¿Le presto las tijeras? ¿Para que no te quemes? No, mira Ay, ayúdame a sacarlas, este... A ver ¡Ay! ¡Ay! Se me caen la salchicha ¡Ay! Se me caen la salchicha ¡Qué horror! Esto no se hace, ¿eh? No se mete, según yo El cuchillo al sartén Pero, pues bueno, es una emergencia Yo me sé un truco de cuando hago albóndigas Para que no se desperdicie lo que queda dentro Le echan un chorrito de agua Me mueven El agua igual al cocinar se evapora Eso Le vamos a agregar la mitad de este bote A ver cómo voy ¡Ay! no se ve dónde es la mitad Me voy a tener que quitar esto Lloré muchísimo a la hora de cortar la cebolla Esto es lo que hay que preparar antes de que lo metamos al horno y al payrex y todo eso Pero tenemos unos ángeles aquí que nos hicieron el favor de asar las verduras Porque esto sí se lleva a un ratotote Cortar todas las verduras finitas y asarlas en un sartén Eso sí se lleva a tiempo Es lo más tardado de la lasaña Porque realmente lo demás pues ya viene preparado Me decís que soy Dori y las de rejí Las de chistes me dicen Dori Bueno, J en ese Dori Y yo Ay, Dori Dos veces sí, tres veces en Dori Pero también que ando en Júpiter A Mariana todo se le olvida Y dice la güera No, bueno, lo diste en mis tenis de Mariana Jamás me los va a dar Nunca Nos vimos como tres veces y las tres veces se me olvidaron Efectivamente La peor que yo, o sea Mamadori No, esa es Mamadori Esa es la mamadora Él es la Mamadori Sin albur La Mamadori Dori se escucha por mi Mamadori Está medio calor A mí también Yo me voy a... Fíjate que me acaban de decir que no compremos pescado de China Es pirata No, está contaminado Silencio Mamadori Me gusta más el Mamadora Pero hoy Consuma berenjena Una vez a la semana Ay, no, a mí no me gusta la berenjena La berenjena tiene muchísima proteína, Mariana ¿Así la dices a Salvador? No, trato de que no me vean A mí no me gusta el aguacate, por ejemplo Les doy un poquito de aguacate y eso, pero... Pero que se me dio... No, imagínate Si no lo van a comer estos niños No, jamás Jamás No, bueno Yo soy una trampa maldita, eh Mi amor es una trampa Mi cocina es una trampa Una trampa maldita Hicimos toda la trampa del mundo O sea, ni en programa de tele que sacas No, o sea, ni que me voy a portar bien Voy a pecar mis cocinas Ajá, ajá Estás a platicar y a jugar de tus hijos Mientras yo iba por el queso vegano Ni siquiera me acompañaste al súper Papel aluminio no tenemos Ahorita me di cuenta Sazone con azúcar, bla, 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 bla Y ya Luego tienen corta... Eso ya lo hicimos Si me gusta comer, me debería gustar cocinar Lo que pasa es que tengo poca paciencia Exacto ¿Sabes qué pasa? Que yo me empiezo a comer todo antes de cocinar Corto y me... Corto uno, me echo uno Corto uno, entonces nunca acabo Entonces... Capaz, eres muy capaz De entrada puedo decir Mi lasaña va a tener grasa Y esta no Esta es cero grasa A ver mi amor Prueba el que tú quieras Este ¿Verdad? Sigue con la piel ¡Listo! A ver mi amor, prueba este Este Tantito Prueba este tantito Ándale No quiere No quiere Mi amor, prueba esta también Está riquisísima ¿Es verdad? Pruebala tantito Está muy rica Está buenísima ¿Está rica? A ver otra vez No, te doy la mitad ¡Provechito! ¿La quieres probar tu princesa? Sí A ver Esa la hiciste tú Es la que hiciste tú conmigo Mi amor Sí, la hicimos las dos Sí, la hicimos las dos A ver Solo porque Vali se me aguanteó Pero yo sé que le gustó más la mía Definitivamente A ver, yo también la voy a probar Viste, se escondió y todo Por la reacción Como una lujosa A ver, vamos a ver ¿Quieres más mi amor? ¿Quieres probar la de la tía Regina? ¿Esta? Neta ¿Ya no quieres probar la otra, mi amor? Ya no No, porque tiene calabas Ahí la regué La verdura No soy vegetariana Ni vegana ¿Pero? Soy especial para comer verduras Muy especial Y está muy rica ¡Ay! Bien, Marianoche Bueno, mis capullitos Mis Marianoches Espero que esta receta les guste La verdad es que quedó Deliciosa la lasaña Las dos Tanto la vegana Como la normal La vegana estaba exquisita, eh Regina, tienes muy buen toque Te felicito Vamos a hacer una segunda parte En tu casa con chilaquiles Ya tú me darás la fecha Gracias a los fans de Regina También por seguirnos Por acompañarnos Y compartir este video Si te gustó Si te gustó este video Dale like Compártelo Comparte la receta Ahora para Navidad O para cualquier festejo La verdad es que quedan Deliciosas Y los quiero Mis capullos Marianochos No olviden suscribirse Porque viene el giveaway Se los he prometido mucho ¿Verdad? Voy a soltar Uno de los regalos Del giveaway De YouTube Y es un ¡Refrigerador! Así que no se te olvide Mandar tu screenshot A ganaconmarianauchoa Arroba gmail.com Mostrando que estás suscrito Comparte estos videos Suscríbete Y aquí te espero El domingo Yo creo que se equivocó ¿No? No sé ¿Se equivocó? O me equivoqué yo Pues mira Yo creo que Pues ¿Qué ponemos? Media cucharadita de sal No La cucharada de sal Es para hacer la salsa Exacto Y la otra ya La olvidamos Hacemos como que no existió nunca ¿No? Como bien